Buenas noches Alicia, buenas noches compañeros, nosotros somos el grupo de trabajo System Sword, los integrantes del grupo es Pablo Fernández, Fernando Ceballos, Jonathan Tapia, Samuel Morón, y tenemos también el tipo de la materia, el docente Leymar Jiménez. Siguiente dispositivo por favor. La introducción, en este trabajo nos introduciremos un poco en el sistema Arduino y podemos aprender a aplicarlo en la vida cotidiana, así como también podemos aprender en qué parte se puede llegar a usar y ser útil para que sea, para que sea, para automatizar un proceso. Como podemos ver ahí tenemos las imágenes también del Arduino. Ahora vamos a aprender también lo que es de la parte, siguientes dispositivos por favor, de los antecedentes. El avance teórico en clase y la posterior práctica en laboratorios en la universidad del funcionamiento de un Arduino, nos ayudaron al desarrollo de la presentación y de la investigación de nuestro Arduino. Hemos trabajado también con el programa de programación C. Siguiente dispositivo por favor. Programa de identificado. El presente proyecto busca que los estudiantes del grupo puedan aprender sobre la implementación de lo avanzado en clase y así como también conocer el funcionamiento de una placa de Arduino. Pregunta de investigación. Tenemos la siguiente pregunta. Como siempre nos hacemos nosotros los estudiantes para poder hacer un proyecto. ¿Se logrará implementar nuestro semáforo en una placa de Arduino? Y podemos decir que sí. En la siguiente dispositivo se lo paso a mi compañero. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Habiliten por favor su video. Como compañero, la pregunta que nos hicimos fue si se logrará implementar el sistema de Arduino para poder simular el funcionamiento de un semáforo. Bueno, la expresión deseada. Una vez implementado el proyecto en su totalidad, esperamos adquirir conocimiento teórico y práctico sobre el manejo en hardware y software de una placa de Arduino como dispositivo electrónico. En este caso un semáforo, como se puede ver en la imagen, una foto del prototipo de un semáforo que hicimos como grupo. Como objetivo general del proyecto, tenemos el de lograr aprender de cerca el correcto funcionamiento del sistema Arduino. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, se pretende aprender el lenguaje respectivo para poder usar a Arduino libremente en muchos campos. Y como se puede ver aquí, hay más en más en el de dentro del prototipo del semáforo. Como objetivo específico de nuestro proyecto, tenemos el de realizar un modelo de base africano de la placa Arduino que simule el funcionamiento de un semáforo. Como cierto objetivo, tenemos el de verificar el correcto funcionamiento de nuestro sistema, realizando diferentes pruebas de función, como se puede ver en las imágenes. Justificación de la investigación. Como justificación, tenemos el de lograr que estudiantes de diferentes carreras comprendan el manejo de placas de desarrollo de hardware y lograr un aporte para futuros proyectos de investigación. Y como justificación, tenemos el de comprender el uso y funcionamiento de una placa Arduino, como un semáforo. Esta parte se la paso a mi compañero Samuel. Ya, como parte de las delimitaciones de la investigación, tenemos la delimitación geográfica que se dio en la ciudad de Santa Cruz, en el estado plurinacional de Bolivia. Y la delimitación de contenidos, pues que usamos una placa Arduino y el software Arduino también. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, Jonathan. Ya, el diseño de solución. Aquí podemos ver una foto de cómo fue nuestra maqueta que usamos de base para poder desarrollar nuestros semáforos, que más adelante mi compañero va a aplicar ya de más de cerca el funcionamiento. La siguiente. Y aquí vemos imágenes de lo que fue la construcción del prototipo, que usamos un platform y algunas herramientas básicas. Y ahí está el alumino de nuestro semáforo, algunos vehículos. Y a la parte izquierda de abajo se ven el programa que fue usado, la programación. Esta creo que fue la mejor foto que pudimos sacar del proyecto. Se ve bastante bien como están alumbrando y se cumplió algunos objetivos que teníamos también que no se crucen. Los carreres que provoquen un choque que fue implementado. Ya, la parte de la discusión. Bueno, bueno, ahora tenemos nuestros resultados de las pruebas, donde pudimos ver nuestras fallas y posterior corrección. Una futura investigación es realizar una comparación de nuestra placa de arruino con semáforos de la ciudad, también de más carriles o de otras ciudades. Comparar el lenguaje de programación usado, si se usó una o más funciones en comparación a nuestro código. Y saber si se usa el mismo prototipo de arruino, ¿no? Por ello usamos uno diferente dependiendo de la cantidad de carriles. Ahora con mi compañero Fernando, de más de cerca cómo funcionó el proyecto. Pablo, ¿te toca? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Se me escuchan o no se me escuchan? Positivo, positivo, Pablo, si te escuchan. Ok, en este caso yo voy a hablar sobre la conclusión y voy a explicar más a detalle cómo es que se llevó a cabo este proyecto. Ya, como conclusión pudimos comprender de cerca el funcionamiento de una placa de arruino implementada en lo que es un semáforo. Ya se usó lo que es el lenguaje de C++ desde la misma plataforma de arruino. Dale, siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo. Como recomendación tenemos que, para mantener una mejora continua del proyecto, mediante la actualización en la materia, utilizar placas de arruino para las pruebas futuras de proyectos y funciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas son las bibliografías. Muy bien, ¿puedes dejar de compartir, por favor, voy a mostrar cómo es que está desarrollado este programita? ¿Me confirman si se ve todo, por favor? Positivo, está dando para compartir. ¿Ya? Ahora sí lo puede ver. Alguien me confirma, por favor. No está compartiendo toda la pantalla. No se ve todavía. Se está viendo nomás, entre cuadritos nomás, lo que es el mismo. Ah, no, es que estaba bien. Ya, ahora sí le explico. Este acá es el lenguaje de programación que se usó en la plataforma arruino. Fue mediante el lenguaje de C++. Aquí podemos ver que se implementó el PIN MODEL, que es donde van las salidas, ¿no? En qué puertos van saliendo. PIN de salida rojo, PIN de salida amarillo, PIN de salida verde. Cada uno va asignado, ¿no? El 12, el 13, el 11. PIN de salida rojo, este ya es el segundo semáforo. Y aquí es donde ya se configuró la secuencia, ¿no? Cuánto tiempo va a durar el rojo. Por ejemplo, en este caso, la parte cuando alumbra rojo dura 5 segundos. La parte cuando alumbra amarillo, este, dura 2 segundos. Y la parte que alumbra verde dura 5 segundos nuevamente. Estos son parámetros que se pueden actualizar, ¿no? Se pueden modificar de acuerdo a lo que uno requiera. En este caso yo lo, bueno, el grupo en sí, digamos, acuerden en dejarlo en esos parámetros, ¿no? Esto fue como se lo organizó ya directamente con la placa arruino. Este, que es esta de acá, que se la presento. No sé si todos la conocen. Este, es una placa arruino con un chipset ATMEGA 328P. Esta placa está alimentada por 5 voltios. Este, aquí es donde van a ingresar, bueno, van a salidas, ¿no? De los jumpers del 11, el 12 y el 13. Para el primer semáforo. El 5, el 6 y el 7 para el segundo semáforo. Y el GND, que es prácticamente la toma a tierra, ¿no? O el diantino. Bueno, aquí está el plano esquemático de cómo se realizó este proyecto. Como les explicaba, del 11, el 12 y el 13 sale el primer semáforo. Este, con una resistencia de 200 óvnias. Un foco LED que es de 75 voltios. Y, este, se llevó, salieron de la principal placa, este, dos semáforos. De los cuales se sacaron dos, dos adicionales de cada línea se fue sacando, ¿no? De igual manera, se, con, con los mismos, con las mismas características, ¿no? La misma resistencia, los mismos focos LED y están asignados en secuencia. Bueno, ahora voy a mostrarles cómo es que está hecho nuestro, nuestro prototipo. Espera un momento, por favor. Voy a dejar de compartir aquí en la pantalla y voy a mostrarles desde mi cámara principal. No sé si me pueden fijar en el chat, por favor. ¿Puedo ir en el mini? Se ve, se ve, se ve, se ve. Ya, ahorita enseguida. Ya. No sé si me han prometido. no sé si me pueden escuchar si, si, se ve ahora perfecto ya escucha muy bien, aquí ya está funcionando nuestra plaquita de arduino ahí van conectados los focos los jumpers, mejor dicho van conectados a la resistencia las resistencias van pasando por este pequeño orificio y se van distribuyendo a los distintos puertos del semáforo en este caso podemos ver que los focos rojos se encienden acá y acá en secuencia y estos de acá en rojo igual para poder parar y que pasen los otros vehículos cuando se ponen amarillos son los cuatro a un mismo tiempo, cuando se ponen verde ya pueden pasar la línea principal y los otros dos quedan en rojo eso sería mostrarles cómo es que se ha hecho nuestro proyecto, esto puede ser implementado de distintas maneras puede incluso salir más más vías para poder hacer incluso para vías diatonales y demás muy bien, eso sería todo por parte de mí y está funcionando perfectamente nuestro prototipo listo joven, entonces ahora alisten su documento ¿Quién te cuesta la parte del informe? ¿Quién te cuesta la parte del informe? Ya, este ya bueno como ven dicen ahí tenemos lo que dice el resumen de todo lo que es hecho en el proyecto ¿no? también tiene también lo que es la introducción del proyecto el trabajo del proyecto el propósito también del proyecto también lo que es la empresa o institución que nosotros somos SISEMSUER el problema que se tuvo para hacer los objetivos todo lo que son los objetivos del desarrollo también también tenemos las preguntas que también nos hicimos cuando estamos en la dispositiva ahí también tenemos lo que es las hipótesis de las propuestas de solución que hemos hecho para poder realizar el proyecto ¿no? la solución y la experimentación la tecnología del hardware la tecnología del software los servicios técnicos el contenido temático las pruebas realizadas ¿no? también tenemos lo que es los resultados y también tenemos un cuadro gráfico como muestra ahí también tenemos lo que es el análisis de los resultados de la discusión de la investigación nos hemos hecho como un debate ¿no? este una publicación tenemos una conclusión y tenemos también lo que se muestra lo que es el contenido del CC del CC Max ¿no? y tenemos también las referencias de la biológica y libros y qué es lo que se ha hecho ahí tenemos también el texto de la imagen del prototipo que se ha hecho ahí tenemos también el lenguaje de de la programación ¿no? y también tenemos lo que es el análisis y también el diseño del prototipo nosotros somos el grupo System Swirl espero que les haya gustado nuestra exposición y gracias por escucharnos ahí tenemos todo lo que se ha hecho para poder crear nuestro prototipo final para mostrar que se puede realizar un prototipo para poder implementar y poder ofrecer a un cliente exacto todo lo que se ha hecho ¡já entretenir! ¡já entretenir! y